El día de San Valentín Como diferentes días que se ponen Son días comerciales para mí Pero está bueno Resignificar un festejo con un día Y con Volver a tener un compromiso En realidad yo soy una mina Absolutamente enamorada de lo que es la vida Amo la vida, amo el disfrute Amo la celebración Y en esa celebración se incluye el amor a la pareja El pasarla bien El considerarse El respetarse Obviamente que estos días son fechas Que siempre te acordás un poquitito más Es el día de los enamorados Como el día del amigo No resignifican una fecha Pero en realidad yo estoy enamorada de la vida Amo la vida, amo celebrarla Amo mis amigos Amo mi hija, mi nieta Mi laburo Amo este momento que estoy pasando con ustedes Amo mi hija, mi nieta 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 Amo mi hija Amo mi hija Amo mi hija Amo mi hija